Gloria al que vive y reina para siempre. Santo Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta hora de diferentes países y especialmente a la iglesia Centro de Adoración Familiar en esta hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Estamos regocijados de que Dios nos permite una vez más llegar ante ustedes a través de esta tecnología y a través de las redes sociales. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los hechos, capítulo 3. Libro de los hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mientras usted está ahí en su casa, en su sala, en el lugar donde se encuentra, yo quiero que usted me acompañe. Buscando la Biblia en el libro de los hechos, capítulo 3, versículo 1. Y la hermosa palabra del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voz de Dios, echa letra y reza de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Santo Dios, vamos a orar por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Mira la palabra que va a ser leída. Mira la palabra que va a ser predicada. Mira la palabra que va a tocar los corazones. Dios, te pido, Dios, que tú toques Dios las mentes, transformes vida. Señor, que esta palabra que va a ser ministrada, llegue a diferentes lugares, a diferentes países, especialmente, Dios, a los hermanos de la congregación Centro de Adoración Familiar. Que sea una palabra de impacto, que sea una palabra de poder. Si hay alguno enfermo en esta hora, o alguno, amén, atado, o alguno perdido, pon tu mano de liberación, pon tu mano de poder, pon tu mano de salvación, Dios. Y que en esta tarde, a través de las redes sociales, a través de este canal, a través de Facebook, a través de esta tecnología, tu Espíritu Santo, ministre con poder, y haga el cambio, y haga el milagro, Dios, sobre la gente que nos está viendo en esta transmisión. Te doy la gloria, te doy la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios puede tomar asiento, y usted me acompaña en esta tarde, buscando el libro de los hechos, capítulo 3. Entonces, el tema para esta tarde es rutinas que fortalecen nuestra vida espiritual. Rutinas que fortalecen nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de rutinas, son costumbres, son hábitos adquiridos de hacer algo de un modo determinado, que no requiere una decisión, o no requiere reflexionar. Los deportistas están en rutina, en constante seguimiento para fortalecer su condición física. Cuando nosotros hablamos de boxeadores, o hablamos de basquetbolistas, o hablamos de gente que juega el fútbol, o aquellos que juegan el soccer, son gente que constantemente se mantienen practicando el deporte, haciendo rutinas de ejercicio para fortalecer su condición física, para cuando salgan al campo a jugar, tengan la condición de poderse sostener durante el juego que practican. Alaba. Eso es una rutina. Y yo quiero hablarle hoy a la iglesia, a aquellos que están aquí presentes, y a aquellos que nos están viendo a través de la internet, que hay rutinas que pueden afectar nuestra vida física, y hay rutinas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, y tenemos que pensar, y tenemos que analizar en qué rutina hemos llegado para ver si está afectando nuestra vida física, o está afectando nuestra vida espiritual. Alrededor de una semana hemos estado hablando de resoluciones para el 2021. La semana pasada hablamos de aumentar la fe. La gente tiene que, en este año 2021, empezar a adoptar rutinas espirituales, empezar a adoptar resoluciones espirituales, antes que físicas o antes que terrenales. Porque hay rutinas que pueden afectar tu vida de tal manera que el desánimo o el desaliento pueden llegar y acabar contigo. Contigo, alaba. La rutina, escuche bien, la rutina es el mayor enemigo del ser humano. Hay rutinas que son buenas, hay costumbres que son buenas, hay hábitos que son buenos, pero la rutina es el mayor enemigo del ser humano. Nosotros necesitamos mejorar la condición espiritual y no la física. Muchas veces nos concentramos en la física. Decimos, este año que viene o el año que va a comenzar, yo voy a hacer más ejercicio, yo voy a bajar de peso, y eso es saludable, eso es bueno, hay que seguirlo. Pero muy pocas veces nosotros decidimos hacer rutinas espirituales. ¿Cuántas veces oro? ¿Cuántas veces leo la Biblia? ¿Cuántas veces yo ayuno? ¿Cuántas veces yo hago devocionales? ¿Cuántas veces yo asisto a la iglesia? Preferimos a veces hacer rutinas terrenales o físicas para mejorar nuestra salud, pero no pensamos en hacer lo espiritual para mejorar nuestra condición espiritual. Nosotros necesitamos trabajar nuestros sentidos. Tenemos que trabajar esos sentidos los cuales el enemigo ataca en nuestra vida. Y si nosotros no estamos bien fundamentados sobre la roca, y si no tenemos condición espiritual, el enemigo puede acabar con nosotros. Cuando un boxeador va al cuadrilátero o tiene un compromiso de ir al cuadrilátero por un campeonato, o por una correa o por un título corruptible, alaba, corruptible, ellos están meses practicando, corriendo, alzando pesas, haciendo ejercicios cardiovasculares, se preparan para poder tener una condición en el ring, para poder tener la condición en el cuadrilátero. Pero hay muchos boxeadores que aún se obtienen de tener hasta relaciones sexuales para poder subir al cuadrilátero. Porque es una rutina, es un entrenamiento para llegar al campeonato. Nosotros estamos en una carrera. Nosotros estamos no practicando un deporte terrenal, pero estamos caminando hacia lo prometido, a lo que Dios nos prometió. La Biblia dice que al que venciere se le dará un nombre nuevo. Estamos no en un estadio, no estamos en un coliseo, estamos en una guerra constante para poder vencer y llegar a lo prometido. Y nosotros en esta tarde, punto número uno, tenemos que abrir nuestro sentido, tenemos que abrir nuestra visión, tenemos que abrir nuestra audición, tenemos que abrir el olfato, el gusto y el tacto. Mira lo que dice 2 Corintios 11, versículo 3. Porque hoy vamos a hablar de rutinas, hoy vamos a hablar de fortalecer nuestra vida espiritual, hoy vamos a hablar de fortalecer nuestro conocimiento espiritual. Pero mira lo que dice 2 Corintios 11, versículo 3. Esto es Pablo hablándole a los Corintios y le dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo le dice, yo tengo temor por ustedes, de que así como la serpiente engañó a Eva, o sea, como el diablo engañó a Eva, ustedes se han engañado. Quiere decir que la rutina espiritual de la iglesia de los Corintios se estaba viendo afectada. Pablo le dice, yo tengo temor, yo quiero que sus sentidos se agudicen, yo quiero que sus sentidos crezcan y se abran en lo espiritual. El enemigo en muchas ocasiones conoce nuestras debilidades. El enemigo sabe por dónde atacarnos, el enemigo sabe por dónde destruirnos, el enemigo sabe por dónde hacernos la guerra. No todos, escuche bien, no todos tenemos la misma debilidad. Hay algunos que el enemigo los ataca por la visión, hay algunos que el enemigo los ataca por la audición, hay otros que el enemigo les ataca por el tacto, por el olfato, por el gusto. Cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales es distinto. Por eso en esta tarde yo quiero decirte, abre tu sentido, fortalécete espiritualmente, aumenta tu fe. Es tiempo de decirle a Dios que nos dé fortaleza espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros tenemos que fortalecernos. Nosotros, amén, no podemos luchar sin fuerza. El deportista cuando sale al campo, cuando Leónel Messi o Cristiano Ronaldo sale al campo, el Barça o el Juventud o el Real Madrid, cuando salen al campo, salen fortalecidos, salen entrenados, salen para ganar ese campeonato. Igual el baloncesto, igual los boxeadores, igual los futboleros, igual los que corren o practican pista y campo, tienen que entrenar, tienen que ser fortalecidos. Entonces, en el Evangelio, nuestra lucha no es terrenal, nuestra lucha es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los Efesios, Pablo le dice a esta iglesia, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no necesito un energy drink, yo no necesito un energy drink, tal vez la necesito en lo físico para protegerme del COVID. Nosotros tomamos vitamina, pero en lo espiritual nuestra vitamina es el Señor. En lo espiritual nuestra fortaleza proviene de arriba. En lo espiritual nuestra fortaleza proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice fortalécete. Por eso yo le digo a los hermanos, fortalécese, fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Pueblo de Cristo. Por eso hoy y por este mes vamos a hablar de fortaleza espiritual. Vamos a hablar de herramientas espirituales. Vamos a hablar de aumentar nuestra fe. Vamos a hablar de rutinas que pueden beneficiar nuestra vida. Yo quiero hacer ejercicio, yo quiero hacer rutinas de salud física. Pero para cuando uno empieza en la rutina, es difícil los primeros días. Cuando uno dice caminar media hora al día, media hora, todos los días voy a caminar. Y uno empieza el primer día y esos primeros cinco minutos se le hacen eternos. Esos primeros seis minutos se le hacen eternos, pero cuando tú hablas de la salud, y es difícil, pero ya ha pasado la semana, la segunda semana, el primer mes, el segundo mes, cuando llevas tu baño, tú dices, es fácil. Por eso yo quiero decirle que nuestra lucha es contra las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El primer punto que yo le traje a ustedes es abrir los sentidos, la visión, la audición, abrirle el tacto, abrirle el olfato. Tenemos que abrir nuestros sentidos. Es el primer paso, el primer punto en esta tarde. Segundo punto es crear un patrón de oración. Necesitamos crear patrones de oración. La oración es simplemente un diálogo del hombre con Dios. Dios es un acto de adoración y es un acto de comunicación. Eso es la oración. Hay cristianos, hay creyentes que no tienen patrones, no tienen rutinas, no tienen costumbre en la oración. Por eso yo quiero decirle a la iglesia que se preparen, que crean patrones, que se acostumbren a orar. Es importante que el creyente tenga una vida de oración. Es importante que la iglesia viva en una vida de oración. Un creyente fortalecido en la oración es un creyente victorioso. Si tú te mantienes en la oración, vas a obtener la victoria. Aunque el enemigo se levante como río, Jehová va a plantar bandera. Pero es planta bandera si tú te mantienes en la oración. La oración es efectiva, pero la oración necesita practicarse. Escuche bien. Como dije anteriormente, un creyente fortalecido que practica la oración es un creyente victorioso. Por eso yo quiero decirle a la iglesia, a los hermanos que nos están viendo, selecciona un tiempo de oración. Puede ser tu mejor tiempo. La mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche. Tienes que buscar un tiempo en el cual ustedes estén conformes con ese tiempo para la oración. Un tiempo donde tengas la mayor fuerza. Un tiempo donde tengas la mejor actitud para hablar con Dios. Tenemos que seleccionar un lugar de oración. Un lugar secreto donde puedas tener intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con el Padre. Necesitamos tener un lugar donde podamos ir y separarnos, apartarnos de este mundo, de la sociedad, aún de vuestra propia familia. Tenemos que practicar las oraciones en grupo. Apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que, mira, es fácil crear un patrón. Es fácil crear tiempo con Dios. Lo que no es fácil es tirarse de rodillas. Porque hay muchos que se quedan dormidos. Gózate. Pero cuando tú creas el patrón, los primeros días se hace difícil. Después los demás días es fácil. Pero hoy día hay tantas herramientas. Hoy día hay tantas... Tenemos tantas opciones para crear estos patrones que es tan sencillo como utilizar nuestro smartphone o nuestro celular. Crear un calendario. Crear un task reminder. Buscar, poner un papelito, un sticky note. Ponerlo en la nevera. Ponerlo en el baño. Este es mi tiempo de oración. No me molesten. Este es mi tiempo de clamor. No me molesten. Hay que anunciarlo a la familia. Hay que anunciarlo a tu esposo, a tu esposa. Hay que buscar las opciones. Hay tantas herramientas que podemos utilizar para crear este tiempo con Dios. Mira, mira. Y el mejor ejemplo lo tenemos de Jesús. El mejor ejemplo lo tenemos de Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús tenía patrones de oración. Jesús tenía lugares secretos de oración. Jesús practicaba el hablar con su padre. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Primero, se levantó de mañana. Jesús practicaba la oración en la mañana. A lo mejor usted no es como yo, un morning person de esos. Un morning person. A mí no me gusta madrugar. Me hace difícil levantarme temprano para orar. Pues entonces aprovecho la noche para orar. Hay que buscar la zona de confort. Donde tú te sientas bien físicamente, con una buena actitud para hablar con el Dios Padre. Y Jesús oraba de mañana. Se separaba a donde? Lugares desiertos. Lugares donde ni aún sus propios discípulos lo interrumpieran. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 6. Y cuando ores. Oh, qué interesante esto. Y cuando ores, no sea como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Porque las sinagogas eran un sitio de estudio y era una casa de oración. En las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre te ve lo que ve en secreto y lo recompensará en público. Mateo, capítulo 6, Jesús dice, versículo 5. No hagas como los hipócritas que se paran por ahí anunciando de que están orando, sino vete en secreto. Por eso les dije, un creyente fortalecido en la oración es un creyente victorioso. Tienes que tener tu espacio, tienes que tener tu lugar, tienes que tener tu tiempo. Jesús le dice, sepárate en privado, habla conmigo en privado, busca un lugar donde tengas intimidad conmigo. Lucas, capítulo 9, versículo 18. Mira lo que dice. Estos son ejemplos de Jesús en la oración. Jesús tenía patrones, Jesús tenía costumbre, su rutina espiritual era de oración. Lucas, capítulo 9, dice, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy? O sea, Jesús oraba aparte, Jesús oraba solo, Jesús tenía un lugar escondido, Jesús se iba a los desiertos, pero había momentos donde Jesús oraba con quién? Con los discípulos. Había una oración en grupo, había una oración de colectividad, y eso a veces nosotros tenemos que practicarlo. Si tú no eres muy bueno con la oración, júntate con gente que ore, permanece y haz amistad con gente espiritual, que se apoyen a hacer cadenas de oración. Hay tantas herramientas, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, hay tantas herramientas que nos permiten estar conectados con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos de la iglesia, que nos hace la vida un poco más fácil para hacer oraciones en grupo. El templo se abre, el templo está abierto, vamos a orar en grupo, vamos a aclamar, porque la Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos, ahí está Dios. Aquellos hermanos que nos están viendo por las redes sociales, aquí en el templo habemos alrededor de unas ocho o diez personas posiblemente, con dos, aquí está Dios. En tu casa, tú y tu esposo, dos, ahí está Dios. En tu habitación, Dios está. En tu hogar, Dios está. Necesitamos crear este patrón de oración como Jesús practicaba. Escuche bien lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, versículo 15, pero su fama se extendía más y más. La fama de quién? Jesús. Jesús se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús oraba. Jesús oraba. Es nuestro mayor ejemplo. Es nuestro ejemplo a seguir. De él tenemos que aprender. De él tenemos que, que tenemos que mirar ese ejemplo y poner en práctica lo que Jesús hacía, nosotros también hacerlo. Escuche bien lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. los discípulos. Jesús ya no estaba presente. Jesús había muerto. Jesús había resucitado. Jesús estaba en el cielo, pero el día de Pentecostés, cuando llegó y descendió el poder del Espíritu Santo, los discípulos estaban orando y estaban unánimes. Nosotros como iglesia, como seres humanos, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que practicar el hablar con Dios, con patrones fortalecidos como costumbre. Hay mucha gente que ora hoy y pasan 10 semanas y no oran en 10 semanas. Necesitamos crear este ambiente para que, mira, Dios nos fortalezca y que podamos salir de nuestra victoria, con nuestra victoria. Punto número 3. Rutina número 2. Practica el ayuno, iglesia. Tenemos que practicar el ayuno. Amén. Yo dije, punto número 1. Abre tu sentido. Punto número 2. Crea tu patrón de oración. Punto número 3. Crea o practica el ayuno. El ayuno no es simplemente, es simplemente bien fácil. Es abstinencia voluntaria de comer. Cuando tú practicas el ayuno. Cuando tú practicas el ayuno, tú dejas de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ayuno, a pesar de que también es saludable para nuestro cuerpo físico, aunque nuestro cuerpo físico se agota o entra en un sacrificio porque estás dejando de comer, y tu cuerpo físico. Y tu cuerpo físico siente el peso del ayuno, pero tu vida y tu espíritu se fortalecen en el Señor. A lo mejor la carne, amén, pasa por un momento de angustia, de ese sacrificio, pero tu espíritu se alimenta en el Señor. El ayuno. Y aquí quiero que usted abra su Biblia conmigo nuevamente. Libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Hay mucha gente que está confundida con el ayuno. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre el ayuno. El ayuno que Dios escogió, el verdadero ayuno, mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Estar el ayuno que yo escogí, que el día que aflija el hombre su alma, que se incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de silicia, llamarés esto ayuno, y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, el de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libras a los quebrantados, y que rompáis todos los yugos. El ayuno que Dios escogió, es para romper las cadenas, es para libertar a los cautivos. Ese es el verdadero ayuno. Nosotros ayunamos y practicamos el ayuno, para que mira, una, fortalecimiento espiritual, dos, para nuestra guerra espiritual, para que Dios rompa cadenas, para que Dios liberte, para que Dios haga el milagro. Necesitamos iglesia, como seres humanos, y como creyentes, tenemos que tener un tiempo de ayuno, y de silicio con Dios. Porque si el ayuno es para romper cadenas, y el ayuno es para desatar ligaduras, yo te quiero dar esta palabra profética, en esta tarde. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, y la gente no lo entiende, pero yo te quiero entregar esta palabra profética, yo quiero decirte que en el ayuno, en la oración, en la lectura, hay un poder sobrenatural. Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. A Pedro. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Oh, iglesia. Esto no solamente fue para Pedro, esto también es para la iglesia, porque la iglesia estaba fundamentada, sobre la roca que es Cristo. Amén. Santo Dios, iglesia. Si tú clamas ante Dios, y tú atas en la tierra, será atado en los cielos. Si tú desatas en la tierra, será desatado en los cielos. Si usted tiene un esposo inconverso, si usted tiene un hijo inconverso que no le sirve a Dios, clame en ayuno, rompa esas cadenas, y desate esas cadenas que lo atan aquí en la tierra, para que en el cielo se desate, y se cumpla ese propósito en esa vida. Pero muchas veces no lo entendemos porque no lo practicamos. Para tú entender algo, tienes que practicar el tema. Para yo ser bueno en la medicina, tengo que haber estudiado medicina. Para yo ser bueno en un deporte, tengo que practicar el deporte. Pero a veces no somos buenos en el ayuno porque no lo practicamos. Lamentablemente. Mira esto, qué interesante. El ayuno en el Antiguo Testamento tiene dos propósitos. En el Antiguo Testamento era humillarse ante Dios pidiendo ayuda y perdón. Israel ayunaba y pedía perdón a Israel. Y el otro punto del ayuno en el Antiguo Testamento era mostrar dolor, era mostrar tristeza, era respecto por la muerte de un familiar. Cuando David se le muere su primer hijo, David ayuna. David se va en cilicio. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero el propósito actuar del ayuno, no el del Antiguo Testamento. El propósito actuar es afligir el alma ante Dios. Es humillándonos y dándole un lugar para que nos prepare, para que nos santifique, para que nos utilice con poder. Ese es el propósito. Afligir nuestra alma, clamar, romper esas cadenas. Amén. Nos humillamos ante Dios. Cristo instituyó el ayuno como una necesidad para la preparación y fortaleza espiritual. Jesús fue llevado a donde? Al desierto. Después de qué? De 40 días de ayuno y oración. Jesús pudo vencer al tentador porque Jesús había pasado 40 días ayunando y orando. A veces vienen problemas a nuestra vida y el enemigo nos ataca y el enemigo nos hace la guerra y nosotros cedemos. O a veces nosotros perdemos la guerra porque no estamos preparados. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que aumentar nuestra fe, crear patrones de oración y tenemos que practicar el ayuno. Yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos capítulo 2, versículo 18. Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En aquel tiempo los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Y Jesús le dijo mira lo que dice Jesús ¿Acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces aquellos días ayunarán. En aquel tiempo Jesús estaba sobre la tierra no era necesario en ese momento Jesús le dice no es están conmigo no es tiempo de ayunar. Pero vendrán días malos en donde sí van a ayunar. Y el ayuno es una preparación espiritual. Mira lo que dice Marteos capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Mira lo que dice el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 30. Hechos capítulo 10 versículo 30. Esto es una palabra para que tú te regocijes. Más adelante compartimos las notas del mensaje y lo vamos a postear en la página de Facebook y lo enviaremos por WhatsApp. Libro de Hechos capítulo 10 versículo 30. Un hombre gentil un hombre romano llamado Cornelio dijo hace cuatro días que estaba a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena que era la hora novena la de la oración todos los judíos a la hora novena oraban. Quiere decir que había un patrón había una rutina todo el mundo oraba a las 3 de la tarde. Vi que se puso delante de mí un varón vestido y vestido de resplandeciente. Escuche bien tanto para los judíos para los gentiles para todos nosotros o todos los creyentes necesitamos practicar el ayuno individual o de forma colectiva. Individuar es una relación entre tú y Dios y colectiva es una relación entre hermanos donde la iglesia se fortalece espiritualmente. Por eso el libro de los hechos capítulo 9 versículo 8 dice lo siguiente entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándolo por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Pablo recién convertido estaba ayunando. Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 13 versículo 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioca profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Miguel Lucio de Sirene Manaes el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que a los que he llamado entonces habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y los despidieron la iglesia primitiva oraba la iglesia primitiva ayunaba y yo creo que en este tiempo 2021 la iglesia debe de practicar más la oración y practicar más el ayuno y la lectura de la palabra antes que practicar otras cosas que no son espirituales necesitamos practicar lo de Dios y no lo terrenal rutina número 3 marca un tiempo de devoción con Dios tenemos que marcar un tiempo de devocionar con Dios de lectura de la palabra lamentablemente la gente tiene mucha Biblia en sus hogares pero no la abre por eso yo no sé si me están entendiendo pero yo le quiero decir que la iglesia se tiene que preparar en este tiempo en lo espiritual porque van a venir días peores a los que hemos vivido en el 2020 Lucas capítulo 4 versículo 16 y vino Nazaret donde y vino a Nazaret quien Jesús donde se había criado en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer que levantó levantó y le dieron el profeta Isaías Jesús iba a la sinagoga a hacer su devocionar iba a una casa de oración leía la palabra la lectura bíblica fomenta y aumenta nuestra fe cuando leemos las escrituras Dios nos ministra mira que interesante esto cuando tú oras tú hablas con Dios cuando tú lees la escritura Dios habla contigo gózate tú te vas a orar y cuando tú oras tú estás poniendo tu corazón en el corazón de Dios y cuando te levantas de orar y agarras la Biblia o coges agarra un devocional Dios empieza a hablar contigo tú quieres respuesta para tu petición para tus problemas lee la palabra por eso la semana pasada dijimos que Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así es la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y eso nos aumenta Salmo capítulo 119 escuche bien Salmo capítulo 119 versículo 130 dice la escritura la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples si no hay oración y no hay ayuno y menos lectura bíblica vas a estar bien perdido te vas a perder como el pueblo de Israel 40 años en el desierto mira nos estamos enfocando este año y es bueno practicarlo pero nos hemos enfocado en una rutina que funciona y a veces no funciona nos hemos enfocado vamos vamos a a celebrar las primicias y todo este mes muchas iglesias celebrando las primicias llenando el altar de primicias y eso es fantástico eso es bueno si quieren ir a las primicias celebre las primicias después de la pascua alaba ese es otro tema este tiempo la iglesia se tiene que preparar estamos enfocándonos mucho en lo terrenal estamos enfocándonos mucho en lo que la polilla y el orrinco rompen pero la biblia dice en el salmo 119 que la exposición de tus palabras nos alumbra la biblia dice que es lámpara a mis pies lumbrera a mi camino la palabra es la que te va a hacer entender es el playbook es el libro de las estrategias para que tu puedas subir al cielo para que tu no te pierdas para que tu no perezcas Cristo dejó las escrituras para dejarnos un guía un manual un GPS como tu lo quieras ver pero la gente esta enfrascada en ver otras cosas leer otras cosas libros de ficción libros de ciencia libros de matemáticas habrá Dios cualquier otro libro novela pero no estamos leyendo las sagradas escrituras a mi es increíble ver como la gente se interesa más por una serie de televisión de ciencia ficción que el libro de apocalipsis alaba el libro de apocalipsis yo le tengo miedo miedo porque sabes que a lo mejor te vas a perder si le tienes miedo y no quieres leerlo a lo mejor es porque te vas a perder pero el libro de apocalipsis es un panorama profético donde nos dice que los que vencieren seremos columna en el templo de Dios que la iglesia no pasará por la gran tribulación que la iglesia se irá a celebrar las bolas del cordero si tu tienes miedo prepárate porque te vas a quedar gózate mira lo que dice el salmo capítulo 19 porque la biblia es lumbrera nuestro camino mira lo que dice el salmo capítulo 19 versículo 7 la ley de Jehová es perfecta la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace al sabio sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos escuche bien ya estamos terminando pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Timoteo primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 libro de primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice Pablo a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura en la exhortación y en la enseñanza Pablo le dice a Timoteo ocúpate en la lectura iglesia las rutinas que tienes o las costumbres que tienes que establecer en este año para poder vencer a lo que viene en este año es en esta serie de puntos que yo he traído a tu corazón biblia oración ayuno devocional palabra ese es nuestro fortalecimiento espiritual queremos ver expansión queremos ver amén prosperidad queremos ver amén añadidura tenemos que establecer estas rutinas tenemos que establecer estas costumbres pueblo del Señor para nosotros poder vencer al maligno si nosotros establecemos rutinas para nuestro trabajo nos levantamos en la mañana desayunamos salimos para el trabajo hacemos nuestras nuestras tareas es lo mismo en el camino del Señor si en el ejército hay rutinas hay ejercicios hay condición física nosotros que estamos en el ejército de Cristo en un ejército espiritual tenemos que también establecer mira lo que dice primera de corintios y ya voy a terminar con esta palabra primera de corintios capítulo 9 versículo 24 Pablo le dice a los corintios nuevamente que no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio todos corren en el estadio todos se preparan pero solo uno se lleva el premio y Pablo le dice a los corintios y a la iglesia de hoy día corred de tal manera que lo obtengáis pero para tú correr en el estadio tienes que tener preparación tienes que tener estamina porque si te ponen a correr un 5K o un maratón o te ponen a correr unos 200 en velocidad o unos 100 metros y no tienes tu preparación física y no te has preparado no tienes la estamina lamentablemente no te vas a llevar el premio y aquí el que gana es el que se lleva el gran premio eso de que lo importante es participar no eso es una historia de niños que nos hacen a nosotros para que no lloremos alaba pero aquí lo importante es correr y ganar porque en esta carrera se nos va a dar un premio se nos va a dar una corona se nos va a dar un nombre nuevo y esto no se trata de que yo participaba de que yo iba a la iglesia de que yo me congregaba de que simplemente vengo los domingos de que simplemente me conecto de que una vez al año vengo el viernes santo o voy el día de navidad alaba la gloria de Jehová no, no, no hay que prepararse hay que correr en esta carrera como si fuéramos a llevarnos ese premio corruptible dice el apóstol Pablo que todo aquel que lucha de todo se abtiene o sea se tiene que abtener de aquello que le gusta o que le provoca o que lo hace correr más lento ellos a la verdad para recibir que una corona corruptible se llevan un premio se llevan un cheque esa corona es corruptible pero tú y yo estamos luchando estamos corriendo por una corona incorruptible así que yo de esta manera corro Pablo corre de esa manera de lo incorruptible por lo espiritual no como a la aventura de manera de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que yo golpeo mi propio cuerpo diciendo yo voy a orar yo voy a ayunar yo voy a sacrificar mi vida yo voy a sacrificar aunque me duela aunque me dé náusea aunque me dé dolor de cabeza aunque no me bebía el café por la mañana alaba o el té por la tarde no sé como usted le quiera decir a mí aunque tu cuerpo sufra usted está sacrificándote pero tu vida espiritual va en aumento esto en aumento y lo pongo en servidumbre que hizo Daniel cuando se fue a las tierras de Nabucodonosor de Babilonia le dijo yo no me voy a contaminar con la comida del rey yo voy a comerle grumbres o sea que su cuerpo lo puso en servidumbre su cuerpo lo puso amén en sacrificio por no contaminarse de la comida del rey por eso en una de las cartas más adelante dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y muchas veces nosotros amén estamos nosotros estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo tú y yo no somos de esta ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos y hay cosas que nos gustan hay caminos que al hombre le parecen bien pero su camino es de perdición por eso Pablo dice yo lo pongo en servidumbre David lo puso en servidumbre por eso Abraham lo puso en servidumbre por eso Abraham decidió irse a la montaña y no a la llanura la llanura era perfecta pero en la llanura había pecado había corrupción y él prefirió alejarse de esa corrupción por eso Daniel dijo yo voy a comer legumbres yo voy a ayunar no siendo dice no que habiendo siendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Pablo tenía miedo yo tengo que seguir esta lucha yo mismo me puedo eliminar usted mismo se puede eliminar de esta carrera escuche bien escúcheme bien los que están por internet y los que están aquí si hay gente que se alejaron de los caminos de Dios y le echan la culpa al pastor la culpa no es del pastor la culpa no es del evangelista la culpa no es del profeta la culpa no es del concilio ni de la iglesia la culpa es de uno y uno mismo es el que se elimina Pablo dice aquí no venga yo mismo a ser eliminado si tú hoy día no caminas en el evangelio es por tu culpa no por la culpa mía tú fuiste el que decidiste alejarte de las manos de Dios si tú hoy día te pierdes o un hijo se perdió no es tu culpa se perdió porque se alejó de los caminos de Dios nosotros mismos somos los que nos alejamos de Dios si hay algo que a ti no te gusta si hay algo que a ti no te agrada si hay algo que te incomoda ora ayuna inclínate sacrificate ante Dios y Dios va a trabajar en ti ¿por qué? porque Dios va a hacer que tú desciendas a casa a casa del alfarero y en casa del alfarero tú eres el barro y él es el alfarero y él te va a moldear y te va a romper y te va a hacer una vasija y cuando estés a vacía puede ser que te rompa de nuevo la iglesia estamos en la recta final tenemos que estar preparados nuestra vida espiritual tiene que estar fortalecida nuestra condición espiritual no es igual que la condición física aunque tenemos que cuidarnos físicamente comer saludable hacer dieta como yo que trato de dejar el refresco pero no puedo pero tengo que hacer ese sacrificio muchas veces el sacrificio no es dejar de comer saludable en las redes sociales hay gente que le afecta a las redes sociales hasta el punto amén que han decidido hasta dejarse alejarse de Dios y le echan toda la culpa a las redes sociales pues mira si eso te afecta aléjate si algo te afecta en tu salud física aléjate sepáralo de ti tenemos que tener buenas rutinas comer saludable hacer ejercicio pero en lo espiritual tenemos que fortalecernos no podemos ignorar que nuestra lucha es contra sangre ni carne tenemos que abrir nuestros sentidos y estar pendiente aumentar la fe la oración el ayuno y la lectura estamos en una carrera espiritual y solamente el que llegue a la meta será el que se lleve el premio que premio una corona día de paz una corona de justicia una corona de vida un sitio nuevo unas mansiones celestiales calles de oro mar de cristal amén vamos estamos luchando con eso pueblo estamos luchando con eso iglesia estamos luchando contra todo lo que el enemigo no quiere que tú hagas para que no te lleves al cielo porque podemos ser eliminados por satanás o podemos ser eliminados por nosotros mismos tenemos que establecer rutinas y costumbres en nuestra vida espiritual santo dios vamos a orar padre gracias por esta palabra gracias porque tú has bendecido este lugar porque tú has bendecido este mensaje dios señor creando rutinas espirituales rutinas dios del cielo para fortalecer la iglesia rutinas dios del cielo costumbres dios que nos ayuden a ser dios del cielo acercarnos más a ti dios te doy la gloria mira los hermanos que se conectaron mira dios del cielo esta palabra que fue dios padre impartida y te pido dios que llegue hasta los corazones señor que la iglesia dios del cielo sea bendecida y que sean cambiados transformados y libertados todo aquel que escuche esta transmisión más adelante o a través del podcast su espíritu santo de dios los que nos vean por youtube por las diferentes plataformas que tu espíritu santo rompa esas cadenas y haga un milagro en el nombre de jesús de nazaret amén amén y amén estamos contentos vamos a dar los anuncios en esta hora vamos a dar los anuncios quiero decirle a todo el pueblo del señor y y quiero notificarles que este este miércoles estaremos dando nuestro estudio bíblico a través de internet el jueves el jueves estaremos aquí ensayando la adoración estaremos aquí ensayando el jueves el sábado a las 7 de la mañana estaremos aquí y el domingo tienen que estar pendiente el domingo porque todavía no me han notificado si vamos a estar aquí lo vamos a estar haciendo por internet pero este domingo durante la semana le vamos a dejar saber si vamos a congregarnos nuevamente amén sobre este domingo a las 2 de la tarde sea en la iglesia o sea por internet a las 2 a las 2 de la tarde nos vamos a gozar el viernes 22 a todas las damas de la iglesia a todos los hermanos que están viéndonos por ahí a través de las redes sociales el viernes 22 de enero tendremos reunión de damas tendremos reunión del ministerio de damas a las 7 de la noche amén va a ser en este lugar estaremos aquí el 22 el 23 de enero sábado a la una y media sábado a la una y media estaremos tomando un training o un entrenamiento del equipo sonido amén vamos a estar llamando a los hermanos para notificarles para que puedan asistir a este training de equipo de sonido de la iglesia el 30 de enero que es sábado escuche bien sábado 30 de enero tenemos el taller de sanidad interior amén desde las 7 de la mañana hasta el mediodía incluye almuerzo es totalmente gratis pero necesito saber cuántas personas van a asistir por tal razón me voy a estar comunicando con ustedes enviando un mensaje para saber cuántas personas van a asistir el 30 de enero el taller de sanidad interior incluye almuerzo y es totalmente gratis va a ser de 7 de la mañana hasta el mediodía luego del mediodía tendremos nuestro almuerzo no se lo puede perder no se lo puede perder este gran evento el 5 de febrero apunte la fecha 5 de febrero 5 de febrero tendremos nuestra primera actividad de caballeros primera actividad de reunión de caballeros a las 7 de la noche más adelante vamos a poner los anuncios la promoción comparte invita un caballero invita una dama para sus actividades que va a ser de gran bendición y ya tenemos la fecha del aniversario de la iglesia abril 9, 10 y 11 abril 9, 10 y 11 estará con nosotros el evangelista José Luis Hernández José Luis Hernández un hombre de Dios utilizado por Dios poderosamente no se lo puede perder todos estos anuncios los vamos a estar poniendo en la plataforma haciendo los anuncios vamos a compartir a través de WhatsApp queremos que este año sea de bendición más adelante tenemos grandes noticias que vamos a anunciar el próximo domingo y no se lo puede perder el próximo domingo estaremos dando otras noticias muy importantes Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron a través de nuestra página en Facebook Dios bendiga a toda esa gente linda a todos esos guerreros que nos apoyaron en el día de hoy Dios le bendiga Dios le guarde y estos son los anuncios y muchas bendiciones para el resto de la semana sea bendecido toda piedra en el medio sea quitada todo ataque satánico sea reprendido Señor aumenta la fe de esta iglesia aumenta la oración de esta iglesia aumenta la lectura de esta iglesia Amén Santo Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 si deseas ofrendar recuerda entrar a la página de Facebook FamilyWC.com si recuerda FamilyWC.com y ahí puedes ofrendar en nuestro ministerio muchas bendiciones Dios le guarde y hacia adelante en el Señor Amén Gracias por ver el video.